Entonces abrí mi primera tienda en la 10, que hoy todos conocen, pues hace 11 años la abrí en un local de 10 metros cuadrados, hermoso Pau, nunca se me olvida. Y comenzar sin tener ese historial en el sistema financiero de pronto no es tan fácil, ¿cómo fue ese arranque, ese montar esa primera tienda? Pues Pau fue demasiado lindo porque de verdad todo ha sido con tanto esfuerzo, esa tienda yo la abrí con la tarjeta de crédito Amigos de Afit de Bancolombia, que creo que me la dieron porque era estudiante de Afit y porque los que trabajaban en el banco eran clientes míos de las chanclitas y muy amigos míos, entonces con esa tarjeta fue que la hice y compré todo en home center, bajé a comprar todos los insumos, me acuerdo que las flautas donde ponía los vidrios, eso fue súper, a mí eso de verdad que nunca se me olvida porque las tenía que cortar como de 50 centímetros y para que me saliera más barato, compré un tubo como de 7 metros de largo de aluminio, pero era una cosa escandalosa y yo no sé, te digo, yo todavía no sé en qué barro de Medellín me metí, pues yo caminé con esos tubos al hombro como 6 cuadras, porque era de donde los vendían hasta donde me los cortaban, allá me los cortaron y con eso, para que no me salieran flautas de aluminio tan caras, fue demasiado lindo de verdad. Gracias.